Gracias. 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 Mucho obrigado. Realmente una idea maravillosa. Vivimos un mundo, digamos, dominado o casi pro virtual, con moitos aparellos, moita con moitos cacharros, digamos, pero no significa siempre que exista menor comunicación. Entendemos las veces aunque hay mucha soledad. Mesmo a su percepción de creer que todo puede solucionarse con una especie de, digamos, por un solucionismo tecnológico que vaya a pasar todo. Ahora, ha o problema do cambio climático para esa parte de la ciencia porque se ha llegado o remedio a solución con la ciencia, con la técnica. En la escritura, no hace especialmente esa necesidad de otros espazos presenciales como este. Entonces, tendremos la escritura y la lectura que tenemos mucho, como decida, el aspecto de la ciencia, de la ciencia. Un caso de ese libro o una, en el libro en principio es un paralel impíritu, subentido a la inegravidad, y, claro, más que cuando tratamos ritmos, puede darse ese mirave que un libro también nos habla a dos. Estas veces es esa relación que tiene mucha propulsión erótica, propulsión de eros frente a tantos disputos, a tantos, que nos han moderado. En el libro, en el libro, en el libro, como yo vi a mí, pues pensaba a comenzar, si nos parece, con una breve leitura más necesito para eso. Todos los leyes, porque aquí, tenemos un parón, sobre el silencio general, porque no se ha quedado en el país. Esto puede servir a seguir con la literatura de la doctora. Hay en inglés y con la organización. Ven, ven las palabras de la mano seo, o sustraído. Fora dos campos de trabajo, móvense coñadosas, como a porcelana, o hubo primero día de hoy. No mostras, por recente y brófilo, y a sus folias de estida, a su obra conauta, do seu gran. Existe. Existe el odiador que lebra en la noche. Existe. Existe la verga, que lebra voces baixas de nuestro paseo oizos. Existe. Existe la boca de la literatura, a tona que franxoa como una medusa. Existe. Existe la boca del pozo que ensarea, corposa, manfarada, protestando a seros. Existe. 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 Bueno, realmente ese relato, ese río, es lo que chaman, digamos, la serga audiovisual o televisiva, chaman idea original, pero la idea realmente, después de que trabaja el equipo de guionistas, realmente chaman de eso a Bíblica, porque la idea, si se habla de una idea original, puede suceder que simplemente es una ocurrencia, mira, hace de una serie, seguramente, en problemas de memoria, y ahora lo que pasa, y además se acaban. No, una cosa que tiene que estar en ese mente, en ese modo, o que va a ser toda la historia. Bueno, es así, creo que alguien dice, ¿tenes trabajado en un equipo de guionistas o de progresos? Dice, no, este relato que hay, donde todavía es escribir literatura, como la lengua de los monedas, como sabes, la película, el filme, está feito a partir de tres relatos, están cosidos, do libro que queres amor, pero digamos que iso es la transplicación, o mundo, o otro mundo, o otro mundo, o otro mundo, o visual, lo que eu, xa, no intervenio, ¿no? A cuestión central, de todas formas, penso que, de verdad, todos se preguntan, o libro publicó, se encontré relatos, se peranís, son, por la súa medida, e por la certa complicicidade, máis tres relatos, son, xa, o francés, es un duelo, aquí utilizamos un poco de manera corta, ¿no? E, fomos a poco de iso, pero no, o libro que nos parece nos relatos, que se deve vivir, ou as novedes, as tres, que vivíses e vivíses e outras historias do Oeste, son tres historias, un no que transpondo histórico é o mundo do narcotráfico, más realmente lo que es muy importante que es muy bien sobre cada obra literaria es realmente la policía humana que es lo que pasa con la gente ahí en esa historia porque lo que llamamos narcotráfico es un tema histórico pero la verdadera no es la protagonista porque podemos por ejemplo, ir a otro tema histórico como fue la ley sexta en Estados Unidos tuvo aproximadamente dos años en el aire a cantidad de fílices que tiraron de ahí es que se ha ganado tirado pero el protagonista de los fílices del terreno de los gases no era el guise bueno, aquí tampoco para mí lo importante no era cocaína una verdadera pero la verdadera mercadoría que le trata este es verdad uno, 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 tres la verdadera mercadoría es el poder ese es el más activo digamos las sustancias que pueden ser peligrosas muy peligrosas nosotros las otras mujeres que son una que se sabe poniendo dos homizos a cuestión a libertad es decir dos personas más o menos se han sentido que están en la ventana pero bueno que están en la ventana esa palabra digamos que uniría para definir eso a lo que se ha olvidado que se está en vueltos ámbitos ahí en el pasado son dos hombros los barilheiros con vidas en precario que viven en la gran filada somos tal un seco ponos de la gran filada ponos en el sentido de la forma que también loitamos las líneas loitamos la ley loitamos para su sobrevivencia históricamente esta gente tal un seco te que lo evitamos en la suya precariedad pero síntese a su manera de hacerles van a encontrar como nos sonidos los edicionais van a encontrar o sexo básico aquí lo que piensa que va a virar contentamente las estrategias que resulta ser un farro de la pocaína que están fondeados no da esa es que son esa era idea do tesouro no nosotros nos en el edicionais mas ese tesouro o que se va a encontrar con idea y para ti lo que se va que era o sexo básico es o que podes son solidar entonces con idea la vida no es ter o no ter o problema es ser vivo o no ser feo o no ser feo e después o último que se ha agarrado pues funcion era la desobediencia yo pienso que eso te defino se lo parlo realmente la construcción de la desobediencia se se hubiera que hubiera hubiera un momento histórico simbólico no que aparece la condición humana en que el desobediente a orden y la providencia de la de la aséptica disfrazando que no podamos ser prohibido era ese acto de desobediencia de probar o provecho de la rupturía para mí donde comeza o ser humano de pequeños contábamos que hizo era o pecado oisistar quedaba sospechado y se incluyó no fíjese nada pero tienes o pecado oisistar o no mas es todo no trató de ter o pecado oisistar o pecado oisistar a libertad aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La clave también está en un sector en el comienzo del libro, cuando en el final, ¿no? Porque hay coincidencia de que hay una ventana, una fiesta, en ese primero, o primero, la primera chance, la primera parte del libro, responde a la pregunta, ¿qué es la primera lembranza? Es la primera lembranza, o primero, el libro, el primero, o primero, o primero medio, la literatura que también existe en el裡面, ¿cuál, de escrita?, para conjuntura, o medio. Vemos con los contos tradicionales, si pensamos en esos contos que nos han rolado de dictativos, velemos el Haz de Grete, el Frustini, el Frustini y el Frustini, 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 el Frustini... en Madrid, en esos contos, está presente siempre el medio, el abandono, que es un gran de guerra, se ha eliminado los contos. Entonces, pienso que es una impresión que matara la literatura por la materia con medio de también los fríos, de la fama, de matar la fama, de intentar crear una planta o un servidor que antes no existía. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo con la actualidad literaria, que es muy interesante. Atenor de su último libro, Encontra de todo esto, gustaría saber qué opinan ustedes de estos jóvenes triunfitos que últimamente los medios audiovisuales nos están bombardeando con ellos, gustaría saber qué opinan, que siempre, sin leer un libro, pues se llama millonario, famoso, ídolos. Gracias. Gracias. O que caracteriza ese tempo, algún sector, vai impregnando, intoxicando un poco, todo, no? Eso es lo que podríamos llamar, no? E, lo que podemos llamar, eh, o capitalismo, vacilante. Eh, es decir, asuma, a forma que se ya, unha suma de coviza, máis, pero final. Y eso con la nueva, es decir, que por el resto de la vida de toda la gente que no participa o no tiene esa visión, esa escopiza, por el resto de la vida humana va a ser abarantada. Hay lo que se caracteriza como este tema es una sensación de abarantamento humano, de un abarantamento en un sentido de valor, de todo el trabajo, de los propios valores morales, también cotiza la paisa, e ven dado por ese gran engranase, esa maquinaria, que se va intensificando de un paciente, un predador, que tiene un efecto salivo sobre la barata de toda gente, más también a despeca de la naturaleza, la interpretación de la naturaleza. Entonces, claro, respecto de esas, hay muchos estímulos, son una especie de permanente, para ser la vida, como una permanente sogo que repleta, una fortuna en que unos vinieron a unos para agarrar, otros para perder, desaparece una dimensión fundamental, para mí que era la dimensión comunitaria, pero la necesidad de esa relación solidaria, dos espazos de encontro. Si, en parte, hubo una crisis que nos suma, estuvo asustado un poco, no quería tampoco dar en muchas monos, pero, ven, digo, que penso, estuvo, además, pensado por arriba de una posición, no vamos a hablar de una posición partidaria, sino, intento hablar de una posición, digamos, de libre pensamiento, ¿no? E, eso, esa, digamos, esta monedaria, genera también, o que podemos llamar, un pensamiento de no seguido, no seguido, ¿no? No sentido de que as cosas que llevan tempo, as cosas que existen un laborioso, una elaboración laboriosa de un paciente, o afecto también necesita tiempo, ¿no? Os afectos. Todo esto sofre con este estrés permanente de lo que yo he escuchado, de capitalismo impaciente. Bueno, tienes alguna pregunta que a ver si se va a acordar un poco a explicar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.